Concavidad y conversidad de una función Vamos a ver La concavidad y la conversidad tiene que ver con la segunda derivada O la información me la da la segunda derivada De modo que Si la segunda derivada es mayor que cero La función es sonriente Cuando se aclare lo de selectividad Con el nombre que le van a poner Y cuando es menor que cero Está triste Y en los puntos que la segunda derivada es cero Se le llama puntos de inflexión Que es donde cambia Es sonriente a triste O triste a sonriente Entonces Un punto de inflexión por ejemplo sería Este O Este Entonces para hacer la segunda derivada Se hace Digo para hacer la concavidad Se hace primero, se hace la segunda derivada Luego se iguala cero Luego se resuelve la ecuación Y luego se hace una redita Con las soluciones de esa ecuación Y se van cogiendo puntos En los intervalos Donde se sustituye la segunda derivada Entonces si da mayor que cero Es sonriente Y si lo sustituyo me da menor que cero Está triste Entonces en esta función Que hemos estudiado entre el crecimiento y el decrecimiento Ya tenemos la primera derivada Vamos a hacer la segunda derivada Que es la derivada de un producto Sería La derivada de la primera Por La segunda sin derivada Más la primera sin derivada Por la segunda derivada Que es 2x más 1 Si hago factor común Me queda elevado a x Por x cuadrado Más 3x Más 1 Y ahora Igualo eso a cero Yo sé que elevado a x Nunca me va a dar cero Así que me basta con estudiar El signo de esto Lo igualo a cero Me queda una ecuación de segundo grado Espero que os sepáis la fórmula Y me queda Menos 3 Más menos raíz de 5 Partido 2 Menos 3 Más raíz de 5 Partido 2 Menos 0,3819 Y menos 3 Menos raíz de 5 Partido 2 Menos 2,618 Cojo 2 Cojo 2 o 3 decimales Me queda más o menos redonde 8 Y pongo los números aquí Menos 0,3819 Menos 2,618 ¿Por qué sale lo que sale? ¿Por qué sale lo que sale? ¿Y por qué no? Sale lo que sale Me cojo un número de aquí en medio Por ejemplo El menos 1 El menos 3 Y el 0 Y sustituyo la segunda derivada Es decir, aquí O aquí F segunda de menos 3 Sería Como sé que he elevado a menos 3 Me da mayor que cero No influye Y lo que influye es Menos 3 al cuadrado Más 3 por menos 3 Más 1 Me da 1 Con esto que es positivo Aquí es positivo Y por tanto es sonriente En menos 1 He elevado a menos 1 Me va a dar positivo Y sería Menos 1 al cuadrado Más 3 por menos 1 Más 1 Esto es 1 Esto da negativo Tanto da negativo Está triste Y para cero Me queda Elevado a cero Que es 1 por 1 Me da 1 Que es positivo Y por tanto aquí es Sonriente Y ya está Y los puntos de inflexión Son menos 2,618 Y menos 0,3819 Nos vemos en el próximo Loan Estén Jefe